Turki Al-Alchik revela sus planes para David Benavides en la rivalidad de Beterbiev y Bibol. Así es, y es que Turki Al-Alchik reveló que sus sueños que Arthur Beterbiev y Dimitri Bibol tengan una pelea de revancha luego de que se enfrenten por primera vez el 12 de octubre próximo en disputa del título indiscutido de los semipesados y que luego el ganador se enfrente a David Benavides. El jeque saudí fue entrevistado por el portal británico TalkSport, donde habló de varios planes que tiene y donde expresó diversas opiniones. Entre estos temas habló de las peleas que sueña hacer. Lo que yo sueño es ver el resultado de la pelea entre Arthur Beterbiev y Dimitri Bibol y luego intentaré lo más posible tener la revancha, dijo Turki Al-Alchik a TalkSport. Y después de eso hay muchos peleadores que merecen pelear con el ganador, como David Benavides, por ejemplo. Quiero ver estas peleas. ¿Y tú qué opinas? Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.